MarketPreeft a la fecha comenzando por dólar canadiense. En dólar CAD el mercado va a terminar vendido y se queda por ventas. La forma operativa que se va a trabajar dólar CAD a partir de ahora es de la siguiente manera. Una vez que caiga a 21.53, recién ahí podemos proceder a vender más en dólar canadiense. Se puede dejar una venta pendiente, se puede dejar un sell stop, 21.50, en realidad tiene que ser 21.50 por el spread, 21.50, venta, hasta 21.40, 41. Si pasa 21.41 pasa a 21.29. So, a dólar CAD, we place a sell stop in 21.50, down to 21.40, and if it goes through 21.40, it goes down to the last target, 21.29. 21.29, that is the last target. Now, if for whatever reason the oil inventories affect the dólar CAD for the buyers, then we are going to place a buy stop at 21.77, buy stop, 21.77, up to 121.82. And that's it, we don't want to slip on the buy entries or any buy stop or whatever, it's just one quick buy entry, if that is the case, then it goes for the buyers. Otherwise, our preference, our projection is only to sell and it's only for the sellers in the area. So, one more time, if we sell again, the dólar CAD, it has to happen from 21.53, 21.53, 21.50, and that's it. Vamos ahora sí al euro dólar. Euro dólar, vamos a dejar una compra pendiente a 1.2020, y eso sube a 20.32, 20.42, 20.53. Esta primera compra, el 20.20, hay que asegurarse de salir entre el 20.32 y el 20.42. Y cualquier compra que quede por arriba de 20.42, idealmente salir al primer spike de mercado. No dejar compras en la zona de los máximos del día. So, euro dólar, we are going to consider a buy stop at the 2020, up to 20.32 and 20.42. Now, the buy stop at the 2020, it has to, it must be removed and closed between these two levels. And if you have a buy entry at the 20.53, then that buy entry should be canceled, should be closed before it reaches these levels. But what I mean by that is that we cannot have or keep any buy entry at the high of the day. And if it happens that today, the high of the day, it is a 20.53, then we don't want to have buy entry exactly at that level. So, we use this buy price with these targets right here, and with that profit, then we just go ahead and cancel the last buy entry that we have. It doesn't mean that the market is going to drop or the market is going to give us a sell opportunity in these levels. But it means that if we can just avoid to have a buy entry at the high, much better situation, and that's what we are after. Just buy stop the 2020, up to the 20.32, 20.42, and that's all we are doing. Así que, exacto, 20.20 y salir entre el 20.32, 20.42 y cualquier compra que tenga en la zona del high del día, directamente retirarla. En $1,000, hicimos ventas y ya no hay más nada que hacer en $1,000. Ventas, zona de ventas, sí, pero son todos los precios mínimos los que hay en el $1,000. Y al tratarse de precios mínimos, ya dejar ventas se torna un poco riesgoso. Pero sí hay una última posibilidad que se estaría viendo, pero si no llega al target, nos vamos a complicar por solo 12 pips. Entonces, ya no conviene el dólar y en estos niveles dejar venta ni entrar venta. So, it's just not convenient, dólar y en, to have a sell stop and to go after the last range of the market. Because if it activates our sell stop at 108.53, and from there, the market tends to go down to 108.42. And for whatever reason doesn't reach the target, then we are missing the point. And we are going to risk an order for just 10, you know, 10 pips. It's not worth it. So, don't you, we need to forget about this area. Respecto del oro, el mercado estaría atravesando en breve la zona de los precios máximos. Y bueno, al atravesar los máximos, lo único que queda por hacer con oro son compras. Ahora, vamos a ver cuál exactamente es el intervalo siguiente en el oro. Porque hay que aprovechar, si hay precio de compra, pues, hacer compras. Entonces, para eso, nos tenemos que ir aquí. Bajamos a una hora. Y este es el intervalo que sigue para el oro. This is the last range that we have for gold. And we got here up to this range up to here. Okay, so this is what's going on with gold. Esto es lo que estaría pasando con el oro. ¿Acá hay riesgo? No, de momento no lo hay. Pero bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que podía alcanzar 1,350? Y eso es lo que va a pasar y ese es el intervalo siguiente. So, we said a while ago that gold, about the $1,300 area, it was going to go after the $1,350. And we have now the, yeah, the last buy entry possible for gold. It is at the $1,347 with $2,9 up to $1,350 with $2,2. So, if, yeah, if it goes through the highs, it goes with a buy stop entry. And this is the official trade profit level, $1,350 with $2,2. Exacto, ya completó toda su zona de mercado por arriba de los $1,300, se iba a dirigir si o si a los $1,350 y eso fue lo que hizo el oro. So, about the $1,300, all what we were expecting for gold is to go and complete the area up to $1,350 and now we are ready for that level. This is the buy price and this is the exact take profit on gold. El índice alemán completó su último intervalo comprador y ahora está produciendo, sí, una interesante corrección. Pero para hacer venta en el índice alemán tiene que caer todavía un poco más que esto. No se puede hacer venta todavía en estos niveles, pero vamos a ver exactamente cuál es el precio más confiable. Como está arriba de los 12,000 puntos, como es presión de compra a hacer venta, tiene que ser a un precio muy confiable e interesante. So, in order to sell the DAX index, it has to have been into a price that, you know, gives us security and certainty because we are at about the 12 to 100 points and that means buy pressure. So, if you would like to sell the DAX index, you better get a good chance and a good price. So, this is the first sell price that we see in the area. Este es el primer precio que estaría viendo interesante de ventas en el índice alemán. Sería 12,269 cae a 12,246. So, 12,269, it goes down to 12,246 with the DAX index and that is the only range of the sellers that we see. And, of course, if the price goes and pulls back to 12,299, that will be 12,300. Yeah, 12,300, yeah, 12,300, that will be a buy price up to, up to here. Okay, so the German index, one more time, if pulls back to 12,300, it goes up to 12,333. Otherwise, this is a sell price and this is the take profit. Everything is being recorded. We don't have sell entries of EURUSD, but the only sell possibility that we see is at the 1986 down to 1972. But we're about to enter again into a buy price, which is the 2020 level. Entonces, nos quedamos de esta manera. Vamos de todas maneras a controlar los próximos minutos que va a pasar con el impacto de inventarios. De todas formas, la única alternativa que tenemos en DólarCAD es entrar venta una vez más a partir de 21,53 y compras muy rápidas si es que sube a 21,77. And that's all we have. We're going to keep trading in the Asian Market Session within the next few hours. Seguimos operando entonces la sesión asiática en las próximas horas. Vamos a terminar la grabación.